El Departamento de Policía del Magdalena Medio entregó reporte de las 3.395 hectáreas de cultivos de coca que han sido erradicadas en el Magdalena Medio. Han logrado desde el mes de noviembre del año anterior a la fecha erradicar un total de 3.392 hectáreas de cultivos ilícitos de hoja de coca. Dentro de estos operativos también han sido destruidos laboratorios que procesan la hoja de coca. El coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos señaló que estas actividades se seguirán realizando en la región. Asimismo, mediante actividades de interdicción aérea se han destruido 99 laboratorios destinados al procesamiento de base de coca y un laboratorio destinado al procesamiento de cocaína en los municipios de Cantagallo, San Pablo, Cimití y Santa Rosa, sur de Bolívar. Continuaremos con los operativos en la lucha frontal contra las diferentes manifestaciones del delito en el Magdalena Medio. La destrucción de estos laboratorios y erradicación de estos cultivos de coca son un duro golpe al narcotráfico de la región del Magdalena Medio. Gracias.